hola bueno hoy es 25 de enero del 2023 un minuto de silencio por la muerte de valentina tres palacios y unas sinceras condolencias para sus familias su familia un minuto de silencio bien durante estos 20 minuticos pues voy a hacerme referencia a este asunto que pues ha causado revuelo a nivel nacional en la forma vil en que asesinan a esta jovencita de 21 años me hace recordar el caso de maría el vida el vida celis en el 2012 acuérdese en el caso de bogotá esta señora fue también asesinada por parte de javier velasco quien en estos momentos está purgando cárcel de 48 años de prisión en la cárcel de valledupar de alta seguridad a raíz de eso sale la ley de feminicidio para el 2015 y así sucesivamente ha habido casos parecidos y siguen presentándose situaciones de feminicidio matar mujeres por el hecho de ser mujer algo triste lamentable lo que ocurrió el pasado fin de semana entre el viernes 20 sábado 21 y el domingo 22 por lo que se conoce en las redes sociales pues encontraron el cadáver de la influencer de esta jovencita de escasos 21 años de edad en maletada dentro de una caneca de basura en el barrio los cámbulos del sector de fontibón de bogotá por parte de un reciclador que entre dos y tres de la tarde entonces da cuenta a la policía y desde el momento pues está ya el primer sospechoso el señor el señor john quien fue capturado en panamá y que entonces está pendiente para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales de colombia para que responda si es que tiene que ver en este asesinato le damos la presunción de inocencia de todas maneras con lo que he encontrado allí en los las primeras diligencias que se han recogido por lo menos de lo que se da cuenta en las redes sociales pues apuntan a que este señor tiene algo que ver con ese asesinato pero más allá de que pues hacer una referencia a este punto en particular porque como estamos pendientes para el próximo viernes 27 de enero la continuación del caso de Johnny Leal si es una situación también en la que ahora viene la parte en que se va a decretar las pruebas por pertenencia con ausencia de utilidad y que le hemos estado haciendo el seguimiento un caso también de connotación nacional que pues estamos a la expectativa de esos resultados porque este señor pues no aceptó los cargos y la fiscalía a cargo en este en este caso el doctor Mario Burgos pues está haciendo lo propio con su personal del CTI y sus investigadores lo mismo la abogada que está a cargo de esta defensa técnica para debatir en juicio oral entonces y establecer si hay o no hay la responsabilidad penal pero miren que el asunto aquí propiamente pues es mirarlo desde varios varias aristas primero que todo con un pensamiento de criminología el tema de la investigación por parte de el personal del CTI el acopio de las pruebas o los elementos materiales de prueba o las evidencias físicas y los informes legalmente obtenidos para pues seguramente presentar en las primeras dirigencias de legalización de captura de imputación y medida de aseguramiento y reiterarles la sentencia 43 9 16 del 31 de agosto del 2016 de la autora Patricia Salazar Cuellar ese es el caso de el de Efren Camargo un sastre que está que fue juzgado delito sexual porque los temas que allí se ventilan en esa decisión de la Corte Suprema es sobre el proceso de incorporación y valoración de las evidencias físicas la utilización de las declaraciones anteriores al juicio oral con el propósito de impugnar la credibilidad y la incorporación como prueba declaraciones anteriores al juicio oral rendidas por menores de edad que comparecen como testigos y cuarto la incorporación del apartado de la declaración sobre el que recayó la impugnación bueno pero básicamente es el tema de las evidencias físicas que se deben presentar por el ente acusador y que deben pasar por ese filtro en la preparatoria al igual que está sucediendo con Johnny Leal para ir a juicio oral porque supóngase usted que en este caso de este señor capturado y puesto a disposición si lo presentan por parte de la fiscalía de encontrar evidencia física elemento material de prueba para imputar cargos pues tendrá que entonces darse ese trámite de si acepta o no los cargos lo mismo que pasó con Johnny Leal pero que de no hacerlo se debe ir a juicio en el debate probatorio con la técnica como tal aquí entonces hago una particularidad o resalto que pues el fiscal debe llevar una consecución de los de las evidencias de las evidencias físicas bajo esa pertinencia conducencia de utilidad de demostrar con cada una de ellas en juicio oral para establecer entonces los hechos indicadores de que también se ha hablado mucho porque básicamente en ese caso de Johnny Leal pues no hay testigos directos sino evidencia física de carácter directa e indirecta y eso hay que tenerlo claro y entonces eso tiene que ir sistemáticamente bien presentado por el ente acusador para tratar de desvirtuar la presunción de inocencia en el debate público lo mismo en este caso podría ser de acuerdo a esas evidencias que ya se están dando a conocer a la opinión pública por lo que yo entiendo se dice que por lo menos que la joven pues tenía una relación sentimental que se iba a establecer con este señor norteamericano y que pues hay videos donde ella da a conocer que iba con él al apartamento donde se iban a a vivir eso se lo da a conocer a la señora a la progenitora también que ese sábado 21 amanecer 22 pues salen a una discoteca también se da a conocer un tema de un conductor que los transportó algo allí también que se se dio pues en las redes sociales ya es de público conocimiento además de eso como los hay agencias hay periodistas que fungen como investigadores sin serlo entonces dan a conocer algunos aspectos allí que podrían enmarcarse como hechos indicadores o indicios de los que se puede llegar a establecer que este señor como primer sospechoso es responsable o sea o no responsable de eso de la muerte de esta señorita de esta joven que fue encontrada pues en una maleta azul ahí se observa en ese en esa de basuras en la vía pública que bueno que pronto se puede establecer si esa maleta era la que estaba en posesión de de John que porque el señor John pues también abordó un vuelo y se fue para Panamá creo que se dirigía para Turquía por qué explicaciones que tendrán que darse que la joven que la joven estaba era en pijama no desmembrada como se ha pues dicho por ahí pues eso lo que tiene que establecerse es a través del instituto de medicina legal porque resulta de que las primeras evidencias son las que arroja el cadáver el cadáver es un mapa escúseme la expresión de evidencias ya sean directas o indirectas en la responsabilidad entonces pues hay que entender que si estaba en pijama por ejemplo pues se puede hacer una inferencia de que hay además de eso que fue muerte por asfixia mecánica o sea por estrangulamiento pues también habrá que mirar las los signos las señales del cuerpo el iter criminis la hora posible del deceso con los con la rigidez cadavérica todos los temas que tienen que ver con criminalística entonces es importante eso a qué hora abordó el vuelo si se está diciendo que el domingo en la tarde después de que encuentran el cadáver bueno temas que son objeto y materia de investigación por eso yo les recuerdo aquí jóvenes sobre todo ustedes que están apenas saliendo de las universidades y están ejerciendo iniciando sus labores como abogados defensores penalistas pues seguir la obra que yo he recomendado de las novelas extraordinarias de Edgar Allan Poe ese es lo que les dije a ustedes que es una lectura obligada los crímenes de la de la calle morgue esencia ese básicamente porque es que el investigador ese que está en los actos de investigación pristina mente por parte del fiscal que da el proceso que da pues el lugar a que se inicie los actos de investigación y marca la ruta encauzando esa investigación o a mirar a ver hacia dónde recoge las primeras evidencias con su personal técnico tiene que ser personas que pues tengan esa habilidad de establecer con un ojo crítico la escena del delito por eso me llama mucho la atención a mí allí un tema de un noticiero nacional en una en las primeras pristinas diligencias que está haciendo Julián Río lo digo Julián Río es un periodista allí llega a la escena del delito y entonces pues muestra la caneca el chus de basura y dice o se atreve a decir que había una cartera y que posiblemente era la víctima pero en el set del estudio está José Miguel creo que es y le pregunta pero cómo así que si eso no está acordonado pues sí que es que ya el área estaba acordonada pues previamente y se hizo el levantamiento del cadáver por lo tanto a veces esos relatos periodísticos pues son descontextualizados es decir no son investigadores eso es es una tarea que le corresponde a los investigadores del CTI de la fiscalía por eso entonces muchas veces se tergiversan en las noticias y ya se hace un prejuzgamiento muchas veces también de de la persona del posible victimada pero como digo yo hay que darle la presunción de inocencia por lo menos hasta ahora ya entrará entonces la fase donde lo asista a un defensor técnico la fiscalía hará lo propio si tiene recoge las evidencias los elementos materiales probatorios que infieran de acuerdo al primer estándar de prueba la inferencia razonable que exige pues el 287 288 de la ley 906 y siguientes para establecer si es responsable como autor del homicidio y en que si es homicidio pues obviamente ha grabado posiblemente de acuerdo a lo que recoge la investigación allí pero todo esto es una situación que se debe dejar exclusivamente es al CTI de la fiscalía quienes son los encargados de adelantar las correspondientes investigaciones pero entonces hacer caso me hizo muchas veces de esas informaciones vagas que dan los noticieros porque lo que hace es tergiversar las cosas entonces hay que ser claros con eso y lo digo aquí públicamente porque sé que se cometen muchos errores entonces toda persona se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario tiene derecho al debido proceso y a la defensa técnica ya llegará su momento sé que el doctor mario burgos pues es conocido ampliamente por la fiscal como fiscal del caso de John el leal recientemente escuché por ahí el caso del fiscal asesinado en en Cartagena alrededor de cerca de Cartagena el fiscal Pechi y que ahora entonces ya esa investigación es austiva adelantada por la fiscalía y sus investigadores ya la vicefiscal la doctora Marta Yané Mancera pues dio a conocer aspectos importantes nosotros tenemos un fiscal a cargo y sus delegados como el CTI propios para hacer toda la recaudar los elementos materiales de prueba que puedan llevar entonces a demostrar la autoría o la participación en ese delito pero más allá que más allá del carácter de investigación de recaudo de elementos de prueba y por eso ya dejando de un lado ese aspecto jurídico pues quiero hacer énfasis en lo siguiente mire desde un enfoque de criminología porque es que el caso que rodeó a María Elvira Celis pues en su momento fue una vaina execrable un crimen atroz una situación donde hasta pudo evitarse y que esa señora murió cuatro días después que por lo menos alcanzó a dar con la identidad de Javier Velasco y que ahora está respondiendo porque se dio pues por confeso de esos delitos pero él tenía también un antecedente de otro homicidio y delitos sexuales en sus hijastras un sujeto una persona de estas conviviendo en la misma sociedad pero miren con un enfoque criminológico Arthur Schopenhauer fue un filósofo alemán 1788 1860 la crueldad es una de las tres motivaciones esenciales de las acciones humanas y es que uno no termina de preguntarse y aquí les voy a hacer una recomendación a un documento titulado la cuestión del mal desde el pensamiento del filósofo Schopenhauer data del 25 de abril del 2019 licenciado Luis Andrade Alarcón lo pueden encontrar por internet archivos de criminología en mexicano porque pues se dice que todos nos preguntamos muchas veces que nos está pasando en esta sociedad en la nuestra y en el nivel mundial porque es que eso no es y ahora la crueldad es uno de los placeres más antiguos de la humanidad decía nada menos que el filósofo alemán también Federico Nietzsche 1844 a 1900 que decía Schopenhauer las personas son vulgares bípedos Schopenhauer decía la vida del hombre es un combate perpetuo no sólo contra los males abstractos la miseria o el aburrimiento sino también contra los demás hombres hay un aforismo de joves que dice el hombre es el lobo del hombre así que el mal ha sido un debate entre diferentes pensadores donde surgen los interrogantes de su origen y si este viene arraigado en nuestra forma de ser es que nos preguntamos nosotros por qué tanta maldad por qué tanta se vicia las los delitos de sangre como en este caso un estrangulamiento de esta jovencita indefensa por las características físicas uno se mira y dice bueno 21 años tenía la corpulencia de su victimario presuntamente démosle la presunción de inocencia pero ese señor de fortachón que pasó allí por qué se dio a la huida por qué por qué situaciones que tendrán que dárselas a conocer a la familia a las víctimas de este caso como ha sucedido en muchos otros que tenemos es que allá en ese sitio de cárcel de máxima seguridad de Valledupar la cárcel de Tramatúa creo que llama esto es un sitio donde están los delincuentes que han dado connotación nacional por sus crímenes el caso de Samboní allá está nada menos que Garavito está el monstruo de los cañazales Manuel Octavio Bermúdez tal vez ustedes ni lo han escuchado ese señor asesinos seriales Javier Velasco el caso de María Elmira Celis otro señor allá que asesinó a su hijo que también está pagando una cárcel un cárcel altísimo una pena altísima porque como acá pues por concurso no puede pasar de 60 años 60 años la pena máxima pero obviamente que esa pena impuesta así ya de por sí es un tema asemejándose a la cadena perpetua que fue ya hubo discusiones no hasta no hace mucho en el congreso en ese tema de cadena de perpetua para los violadores de niñas niños y adolescentes pero miren ustedes que de todas maneras justicia hay claro que sí la justicia acogea pero llega pero entonces la pregunta que yo me hago como criminólogo es ¿por qué esa crueldad es una de las motivaciones en las acciones humanas? si es que se siente placer porque el otro sufra o de hacerle daño al otro obviamente que tiene que haber un tema psicológico causado aún en la infancia de esa persona pues si seguimos el pensamiento de la de la psicología conductista Abraham Maslow no decía deme 10 niños yo se los hago profesionales o dos de ellos los haré delincuentes una que hay que pues reflexionar allí para todos los que nos gusta esto del derecho penal del derecho de la criminología de las investigación técnicas de investigación porque pues uno dice ¿qué pasó? este señor pues habrá que mirar a ver entonces sus antecedentes a ver es oriundo de Tesas entiendo porque estaba echando disque hacia Turquía ¿qué antecedentes tiene? ¿quién era esta persona? ¿cómo llegó a conocer a esta jovencita y a entrar en relación sentimental con ella? pues obviamente que a veces para que ustedes se den cuenta que nadie aflora a primera vista como decimos por ahí personas vemos pero problemas psiquiátricos no se ven eso está allá adentro en el cerebro de esa persona que después entonces es que se manifiesta ya cuando empiezan una relación y así como el caso de Valentina ¿cuántos no ha habido? ¿y cuántos no se han dado ya por ley de feminicidio con las altas estadísticas y por eso entonces las protestas que se hacen por varias organizaciones para hacer ver que hay un mal latente en nuestra sociedad hasta aquí lo dejo como tema de reflexión de inicio de año esperemos a ver el viernes 27 el caso John Erleal a ver qué va a suceder en esa continuación de audiencia preparatoria sobre pertinencia conducencia utilidad utilidad recuerde las sentencias 4653 del 2015 de la autora Patricia y esta 43916 del año 2016 técnica incorporación de evidencias porque hay casos que hay que saber cómo se meten esos insumos probatorios en el juicio oral por la fiscalía y por la defensa cuando pues no hay aceptación de cargos o preacuerdos por parte del victimario bueno hasta aquí no más comenzamos con lo académico para este año 2023 2023 chao